Ellos son Guillermo Fénix, Bela Carrejo, Bela bellísima, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, muy bien. Qué alegría. Mirá lo que tienen. Bienvenidos a Argentina. Y dijimos, viene una brasileña, postra, divina. Mucha dulce de leche. Bueno, estamos muy contentos. Sí, se los ve, se los ve hecho con Amanda Corolina. Un film que te deja pensando. Sí, es una película, es la historia de un actor, que es un actor, un escritor. No, el actor sería vos. Interpretás un escritor. Claro, claro. Que me llamo Diego y estoy enamorado de Carolina. Que Carolina está enamorada de Daniel, que es un hippie artista brasilero que se la pasa viviendo en una camioneta y viajando por Latinoamérica. Entonces ella, en vez de elegirme a mí, lo elige a Daniel. Lo elige a él. Y no le va muy bien. No le va muy bien porque la hacen sufrir. O sea, que te rompen el corazón en la película. No, no, están así. Sí, están un poco así. Entonces yo la sigo, la persigo, escribo un libro para ella porque la película está como estructurada como si fuera un libro. Sí. A medida que yo lo voy escribiendo se va, ¿no?, relatando todo. Y entonces le escribo un libro. Hago de todo, hasta plata. Le presto plata en un momento. Me pide plata para irse a ver a su novio a Brasil. El tipo estaba enamoradísimo por el famoso amor no correspondiente, ¿no? Y así todo. Bueno, esa película está aparte filmada. Martín Bialle, que es el director, la filmó de una manera muy, no es casera la palabra, pero como muy, la cámara muy cerca, movida, todo como muy roto, muy lindo estéticamente. Es muy ágil también la película. Y bueno, está filmada en San Isidro, en Buenos Aires y en Brasil. Y en Brasil. Y en Nueva Polis. Y en Nueva Polis. Ahora, Bela, contanos. Es la primera vez que haces algo acá en este país, en Argentina. Sí, sí. Depende de trabajo, sí, me encanta y soy muy contenta. Hablas muy bien en español. ¿Para ser la primera vez que trabajas acá? Hablas perfecto. Sí, yo quiero. Quiero mucho. Yo quiero. ¿Pero por qué no hablas también español? No, porque tuvo mi primer novio en Uruguay. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahora me dice, tomo mate y como asado. Todo hace vela. Ah, claro. Hoy comemos un asado en la casa de la directora. ¿En serio? Sí, sí. Y sí, hay que mimar la vela también. ¿Qué te gusta de Buenos Aires? ¿Qué fue lo que? ¿Tuviste la posibilidad de recorrer un poquitito? Sí, sí. Me encantan los museos. Las personas son increíbles. Me encanta. Y la arquitectura. Toda la ciudad para mí es impresionante. Y ahora estás en pareja vos, casada, de novia. Sí, sin pareja. No, sin pareja. ¿O sin? Sí, sin pareja. Ah, sí, sí, sí. Guillermo, por favor, te lo pido. No, porque me decís que había dicho sí en pareja. No, sí, sí. Sin pareja. Sin pareja. Sin pareja. Es mi amora de un argentino. Sí. Es mi amora de un argentino. Y bueno, dice, algo hay ahí, ¿no? Por algo viviste para este lado. Sí, promo de peligro. Un amor. Hay que aprovechar, abrochazas, es dos cosas. Claro. Un amor a Carolina. Estamos aquí, hacemos Río, Buenos Aires, al toque, ¿no? ¿Dónde vivís allá en Brasil? En Brasil, entre San Pablo y Rio de Janeiro. ¿El Rio de Janeiro? ¡Me encanta! Son bien distintos los cariocas que los paulistas, ¿eh? Sí, sí. Son bastante... La playa, la playa. La playa de las cosas nuevas. Claro, relaja. Hace que la gente sea como un poquito más tranqui. Tal cual. O sea que, ¿alguna vez te pasó a vos esto de amar más que el otro? Digo, esto, el amor puede ser no correspondido y que el otro ni siquiera te mire, o estar en una relación y darte cuenta de que el otro te ama más o que vos lo amas más. Sí. ¿Es algo que sucede comúnmente? Sí, yo creo que sí. Puede pasar porque yo creo que la relación cambia. Mientras estás con la persona, en un momento te quiere un poco más, el otro un poco menos, después se... Va mutando, ¿no? Queda al revés. Entonces, es así, es normal. Y son cosas de la vida que hay momentos y lo importante es seguir juntos. Claro, claro. O tomar una decisión. En tu caso, Villa, ¿te pasó alguna vez de tener un amor no correspondido? Es todo el tiempo. Es un tipo que no correspondes a nada, en ningún lugar. No, a veces no corresponde, a veces no me corresponden. No, pero es verdad, como dice ella, como en una relación, en un proyecto de amor, una relación a largo tiempo, hay un montón de etapas. Entonces, lo bueno es arrancar bien. Claro. ¿No? Arrancar bien, enamorada, enamorarse, con mariposas en la panza, todo. Porque si no hay eso, no arrancás. Exacto. Y después, sí, después va cambiando, empezás, todo va como disminuyendo la intensidad. Pero bueno, creo que es una construcción, una frase hecha, pero de todos los días. Obviamente. ¿Viste? No, no. Obviamente. Es eso. Es un laburo. Y sí, que te parece que regalar la plantita todos los días. Sí, les vamos a regar la plantita, es cierto. Más ahora, con todas las cosas que hay, es como una invasión constante de, no sé, de... De los teléfonos celulares que nos invadieron. De todo, de todo. Es una invasión constante de oportunidades, de esto, de lo otro. Entonces, y más en una ciudad como Buenos Aires. Sí, sí, que todo se convierte como en bastante efímero, ¿no? Sí, sí. Arranca y termina el toque. Y vas a decir, ¿pero qué pasó? Y de repente está con otro. Sí. ¿Cómo lo hizo su vida tan rápido, no? Pero es llamativo, porque ya me lo veo más. A mí lo que me llama la atención es la gente más... Tengo amigos, ponele, de 21, 22, amigas y amigos que de repente no tienen problema. Y también con el amigo, con la amiga, y como... Antes era una traición, ¿te acordás? Sí, sí. Es imposible, tiene bigote, ¿no? Ahora se cambian. Ahora está todo bien. Hay cosas que por ahí también... Como que cambiaron los códigos, no sé si falta de códigos o nuevos códigos, ¿no? Sí, sí, nuevos códigos. Me parece que es un poquito de eso, hay que llamarse, chicos, porque tal vez nosotros estamos equivocados. Tenemos un momento de amor libre. Claro, hay que disfrutar más la vida. Vamos a jugar con Bela y con Guille al yo sí, yo no. Son situaciones de la vida. y ustedes van a contarnos, a decidir, con total honestidad les pedimos, que no nos mientan, si alguna vez les pasó o no, si lo hicieron o no lo hicieron. Aquí tienen la paleta que es hermosa. Acá es Capocha, las tuvo que regalar el pobre. Es una producción de Capocha Televisión, Capocha TV, que produce las paletas, las rompieron y las volvió a hacer. Qué lindo que sos. Qué sorpresa, las trajiste. Bueno, yo no confiaba en que iban a volver las paletas del chocillo, no. Las pegó él a mano, cortó todo, hermoso. En una semana hiciste un laburo increíble. Muy bueno. Vamos a jugar entonces más allá de que falta todavía un poco de pegamento. Me falta sí, sí. Empezamos con sí. Muy caro está el pegamento, no se puede invertir tanto, por favor. Todo aumenta, ¿qué querés que hagamos? Bastante que sobrevivimos. Vamos a las situaciones, yo sí, yo no. La primera de ellas, para Guille y para Bela, ¿sufrí por un amor no correspondido? Mmm, sí. Esto es una pregunta que me parece que si se la hacemos a cualquiera, responde que sí. Sí. Total. Total. Es que para mí, no, que está mintiendo. Es parte de la vida. Es parte, que te rompa el corazón. Y sí. Que tiene que suceder alguna vez. Sí, sí, para aprender, para hacer lo que es, de una. Para valorar cuando después es correspondido. Obviamente, obviamente. ¿Ustedes rompieron corazón? O sea, le pasó al revés y rompieron corazones. Se pasa también. Terrible. Muchísimo. Es más difícil, ¿viste? Ay, sí, me rompió el corazón. Es más difícil decir, le rompí el corazón, ¿viste? Es como que, si vos lo hacés, te pones en otro lugar, no tan específico. También, hay algunos que se lo rompen solo, también. Es como, ¿viste? Bueno, pero no me ha hecho nada. Claro, no hice nada y te rompiste el corazón, bueno, jodiste. Bueno, eso, yo no te doy ilusiones. ¿Qué te pasó? Vamos con otra, a ver, otra de las situaciones. Yo sí, yo no lo hicieron, no lo hicieron. Bueno, chicos, ¿me recupero rápido de una ruptura amorosa? Ah, mira, vela, sí. Me gustó. Bien, para adelante. Me toco y me voy. Soltás. Sí. Adelante. Pero eso en el momento no entra a jugar, o sea, porque vos decís en el momento, listo, ya está, esta persona, y con el tiempo decís, no hice el duelo como correspondía, ¿no? Sí. No, porque, por ejemplo, yo creo que yo vivo los términos de la relación dentro, en el momento que estoy, cuando se acaba, me sigo la vida y estoy lista para... Absolutamente. ¿Viste que las mujeres, los hombres también igual, pero las mujeres más, esto de hacer el duelo durante la relación, una vez que toman la decisión, se mandan a mudar y no vuelven nunca más. Y el hombre, cara, ¿qué pasó? Claro, no me enteré. ¿Qué pasó? No me enteré de nada. Pero no, no escuchaste. Cuidado, muchachos. A ver, Guille. No, yo no, es un desastre. A veces me ha pasado que sí, pude lograr cortar, pero bien, pero después, no, no enfermo, no enfermo. ¿Las vuelta en el mismo lugar? ¿Estás mal? Doy una vuelta, voy, vengo, que sigue. Si no funciona, no va a funcionar. Después se me terminan juntando las relaciones, como viste, por no cortar a tiempo. Claro. Entonces me juntan con la otra, y es como un lombo. Me junta el ganado, ¿no? Me junta el ganado, sí. Pero me cuesta, me cuesta. Te cuesta soltar, en verdad, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Me cuesta, me cuesta. Miralo. ¿Situación sentimental? Yo estoy en pareja. Estás en pareja. ¿Vos, Bela? Ya me dijiste que sí. ¿En pareja o sin pareja? No, sin pareja. No, no, claro. Sin pareja. No, no, pero claro, si estás con pareja o sin pareja. Algo tiene, Bela. Sí, obvio. Entréle. ¿Tenía ganas de que alguien haga esto? Muy bien. No tenemos a la llena, chupate los dedos. Decime que está bueno, ¿sí? Te ayudo. A ver, comprobar. Adentro, Bela. Dulce de leche. Escuchame. ¿Te gusta el dulce de leche? Espectacular. Ya lo conocías, tal vez conocías el uruguayo, ¿no? Ya habías probado el dulce de leche, porque el uruguayo tiene muy rico el dulce de leche. Hay una pica ahí, pero es espectacular esto. Esto, en serio, aparte arrancás y no podés cenar. No. No problema, chicos. Pero hay que seguir con esto. No. Tenemos otro yosillo, ¿no? A ver. Para Bela, mientras te gustan, no sé qué es, un rojel, algo así, ¿no? Un rojel. Creo en el amor a distancia. Yo no, y Bela sí. Bueno. Fuerente. Está bien. ¿Por qué crees que sí existe el amor a distancia? ¿Te sucedió? ¿Lo pudiste sostener? Sí, mi última relación estaba cada 15 días, uno en una ciudad y otro en otra, y por tres años y pico. Pero terminó no por la distancia, sino por otras cuestiones. Otras cuestiones. También por la distancia se afecta en un determinado momento, pero no es solo por eso. Pero se puede, claro, se puede. Se puede, hay amor, se puede. Sí. Lo que pasa es que llega un momento en el cual decís, bueno, ¿y cuál es el próximo paso? Porque así, vivir así forever es como medio, vení vos para acá o yo para allá, algo así, ¿no? Sí. En algún momento se quedó junto, pero si se ama, ¿qué parece? Y vos, Guille, no, no crees, no, no. Decís que es imposible mantener una relación a distancia. No, no sé si es imposible, puede pasar, pero me parece que no. No, 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 no lo elijo tampoco. Claro. Bueno, me da cosas. Sí, 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 acá, ¿no? Como que ya vive afuera y decís. Sí, una relación, ¿eh? Pero una relación, no. Claro, un juego virtual, esas cosas que existen. Todo lo que es la virtualidad, claro. Sí, hoy por hoy viste que la distancia no es tal, porque estamos re cerca con el tema del WhatsApp, de la foto. Sí, igual se queda con unas ganas. Sí, bueno, está bien acumular ganas para después cuando se ven. Sí, está bien. Está bien. Son distintos puntos de vista. Tenemos, ahí les traemos agüita, así se empuja en el rojero. A patar el pecho. Sí, una patada bruli. Vamos a, tenemos otra, ah, una más. Dale, agarra, yo sí, yo no. Creo, ah, ya lo hicimos. No, ahí está, ya está. Por favor, se los pido. Y vos, van, producción. Ahí están, cambiando. Me quedé enganchado con una historia de amor pasada. Bueno, un poco de esto de, de soltar, ¿no? Sí. Sí, 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 a mí me pasó, me pasó años. No, por eso, a Bela no. A vos te pasó años. A Bela no. Pero en esos años que seguís ya está... No te arrepés. Aparte se ríe, todavía no lo soltó, hizo lo peor de todo. No, no, ya solté, ya solté, ya solté. No, no, que estoy, no me haga esto. Ya, ya, ya solté, pero... No te ponías esto, ¿no? No, no está bien, no te arrepés, está igual. No, es un besito. Pero, claro. Pero sí, sí, me quedo, me quedo enganchado. Más cuando me dejan. Ah, bueno, bueno. Obvio que más cuando te dejan, porque vos no cerraste. La otra persona cerró, arbitrariamente. Yo no, no, soy bastante, en ese sentido, soy bastante normal. En el amor soy como bastante normal. O sea, me dejan, me quedo mal, dejo, me quedo bien, soy como medio así, cuadrado. ¿Te gusta dejar, entonces? ¿Preferís dejar a que te dejen? Y ya sí, ¿no? Ya no quieren que me dejen más, por favor. Ay, pobre, porque es un tema igual. Yo el otro día estaba en una charla con amigas que surgió esto. ¿Prefieren dejar o que los dejan? Porque... No, yo prefiero dejar, pero a la vez sé que soy bastante insoportable, entonces siempre me... No, no, no. No, 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 dejando también un poco. Sí, cuando tú dejas a la persona, parece que la responsabilidad de la relación es tuya. Claro. Siempre más fuerte, no sé. Por eso dejar preferís. Sí, también a veces, a mí me han dejado, pero también a veces es un común acuerdo, pero después decís que sí y después a veces la otra persona hace un proceso más rápido que vos y vos te quedás un poco enganchado. A la vez aceptaste que eso se tenía que terminar porque aceptás que no iba para más. Pero, no sé. Aparte ahora con todo esto que hay que empezar a bloquear a todos, ¿viste? Borrar de Instagram, de las fotos, sí. Es más difícil ahora que antes, me parece. O será que nosotros complicamos lo simple. ¿Vos sabés que el ser humano tiene la facilidad de complicar lo que en realidad es sencillo, me parece? Sí, bueno, eso sí, somos sencillos. Sí, eso en todo. Otro sosillo no para los chicos, el último. Y los liberamos ya para que puedan disfrutar de su sábado, espectacular, después del estreno de la peli. Creo en el amor para toda la vida, dice. Creo en el amor, sí, muy bien. Creo en el amor para toda la vida. Sí, y ahí nos sale la parte romántica. Claro, nos conviene decir eso, aparte ahora. Nos conviene. No, cuando uno encarga una relación, si estás muy enamorado, nada, ya soñás de que sea para siempre. Sí, siempre, siempre para siempre. Sí. ¿Dónde estás pensando en separarte? Siempre es para siempre, sí. Sí, tiene un poeta presidencial que dice que sea eterno en cuanto dure. Claro, claro. Entonces, que es una cosa que tiene que ser viva en cuanto estás y estéril. Totalmente. Lo más importante. Bueno, y en la peli esto del amor se ve bastante bien reflejado. Esto de los amores no correspondidos, de las rupturas y demás. Amando a Carolina. Amando a Carolina en el cine de Gomón. Hay dos funciones por día a las 15 a las 20 horas. Así que, bueno, nos invitamos a ver esta película esta semana. Excelente. Bueno, gracias. Guille, ¿qué otro proyecto para este año? Yo ahora estoy terminando de filmar Matar al Dragón con Justina Bustos. Sí. Dirige Jimena Montoliva, que es una película de género fantástico, media de terror, así como una historia muy linda. Y ahora termino y me voy a filmar a Bahía Blanca, la película de Rodrigo Caprotti, que es una adaptación de la novela Bahía Blanca de Martín. Ah, seguidilla de pelis. Sí. Un año dedicado al cine también. Bueno, buen regreso a Brasil. Disfruta de tu estadía acá en Buenos Aires y enamorate de una argentina si te venís a vivir acá. Me la cambió, bellísima. Gracias.